Ya ¿Cuántos segundos? Te doy, te doy, ahí va ¿Cuántos segundos? Ahí está, se termina Ya, chévere Ya, ahí va, Chali Estás asegurado Bien, Chali, bien Ah, esa ruta está buena Bien, 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 bien Bueno, si hacemos hasta ahí Uy Muy bien Chali, cuando bajes no le saquen los expreses Cuando bajes no le saquen los expreses Para intentar nosotros ¿Sabes por qué? Porque si no se pendulea muy fuerte Ya, no te doy Que la deje ahí para intentar Estás asegurado Ya estás asegurado ¿Ya va a bajar? No falta el anclaje Ah Falta mucho el anclaje, Chali Bien, 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 Chali Eva no ha venido No Porque no le va a hacer No le va a hacer nada No le va a hacer nada Ah, porque no, no ha hecho nada Te estoy dando, te estoy dando No, estoy dando Dale, corta, ¿ya? Ah, sí